Yo soy Juanfran Anguita, tengo 22 años, vengo de Torredón Jimeno, Jaén y vengo a cantar. Comencé a cantar, la verdad, desde que tengo uso de razón, desde muy pequeño. Mi familia en un principio, el tema de la música les pillaba un poco de sorpresa, pero yo, porque soy muy cabezón, porque soy muy cabezota, esto me viene de casta, yo dije que sí, con muchos nos que hay en el mundo siempre habrá un sí. Hace un año comencé con un cambio en mí, la música me ha ayudado mucho, sobre todo cantar, un día que no cantaba, un día que yo decía, uff. Pues la manía más rara que tengo, que tampoco la sabe mucha gente, solo mis amigos y mi familia, que me encanta tocar etiquetas. Es verdad que yo para ser un chico, pues tengo la voz más aguda de lo normal y lo que vengo a cantar es algo que no suelo hacer normalmente, lo que suelo cantar es más por internacional o de aquí de España, nacional. Va a ser una sorpresa incluso para mí, porque es la primera vez que lo voy a hacer en público y más en un programa de televisión como este.